Una de las películas de acción favoritas del público es Contra Cara, la cual reunió en la pantalla grande a John Travolta y a Nicolas Cage en una historia en la que un policía intercambia su rostro con un delincuente para ahondar en el bajo mundo. Es por ello que la noticia que ha dado a conocer el director Adam Wingard ha causado sorpresa entre el público, pues ha sostenido que una secuela de esta cinta estaría en camino luego que ambos actores estarían dispuestos a volver. La película que se estrenó en 1997 contó con diversos galardones, tales como el MTV Movie Awards, al mejor dúo en la pantalla, además de que estuvo nominada a los premios Oscar de 1998.